¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Allbyte y en este vídeo les voy a enseñar algunos tips, algunos trucos o algunas opciones un poquito ocultas o poco utilizadas de FL Studio que les van a cambiar la vida y si no les cambian al menos la vida van a hacer que trabajen ya sea aún más cómodo, más rápido, que hagan algunas funciones que ni siquiera sabían que existían para hacerles la vida más fácil al momento de crear sus propias producciones. ¿Quieren conocer estos tips? Quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo. Vamos con el primer tip y este es uno bastante fácil y muy rápido y es que a veces cuando nosotros tenemos que organizar las cosas, una de las formas que lo hacemos es dando clic acá, seleccionamos un canal para poderlo enviar, algunos de los que no saben es que de hecho esto que está aquí abajo es un botón, entonces tú le puedes dar clic acá y automáticamente te va a asignar a un canal que esté libre, ¿ok? Y no solo eso sino que además le va a poner el mismo nombre y el mismo color de tu canal como estaba en el channel rack, pero si lo ponemos aquí encima se van a dar cuenta que en la parte de aquí arriba me dice que esto tiene un atajo de teclado y eso es control L y esto está excelente porque lo pueden hacer si tienen varias cosas seleccionadas, damos clic derecho, ¿ok? para seleccionar varias cosas al mismo tiempo, lo sostengo y lo voy arrastrando, selecciono ahí ya tengo todo y pongo control L y ¡voilà! como por arte de magia cada uno de estos canales fue asignado a alguno que estuviera libre que no lo hubiera modificado antes, le puso el nombre, le puso el mismo color y ya lo tengo organizado de una manera muy muy fácil y muy rápida. El siguiente tip también tiene que ver con la organización y es que ok el tip anterior nos permite mandar a un canal fácil y rápido que le ponga el nombre le ponga el mismo color pero es que a veces eso no es suficiente a veces tenemos todavía que ir un paso más allá y algo que no saben muchos es que a partir de las últimas actualizaciones de FL Studio podemos hacer algo que se llama instrument track ¿qué significa esto? si yo tomo por ejemplo un sample y yo lo vamos a poner aquí un clap y yo lo suelto directamente sobre un track aquí me va a preguntar qué es lo que yo quiero hacer si yo selecciono por ejemplo audio track o un instrument track en este caso si le pongo audio track me va a hacer un audio clip que va anclado al track o si le pongo un instrument track va a ser en este caso un sampler que va anclado a este track entonces cuando yo lo hago de esta manera fíjense que le pone el mismo nombre el mismo color me creo un patrón con el mismo nombre mismo color lo mismo acá lo asignó automáticamente al mezclador ok y ahí está pero no sólo eso sino que aparece este icono este círculo que está acá eso significa que todo está anclado que está enlazado así que si yo le termino cambiando el nombre le termino cambiando el color o lo que sea esto se va a reflejar en todas partes en el channel rack en el mezclador y también en el playlist y no sólo eso sino que además si yo creo un clip de automatización por ejemplo de este channel rack o de cualquier cosa que yo tenga acá por ejemplo voy a ponerle un filtro no en este caso el limiter si yo hago la automatización de algo automáticamente fíjense lo está agrupando lo está poniendo por debajo y le está poniendo también el mismo color y todo queda mucho más fácil y mucho más rápido entonces crearse un instrument track es una manera muy fácil y muy rápida otras formas es cargando directamente un instrumento por ejemplo aquí vamos a poner harmless le dan clic lo arrastran lo sueltan ahí o le dan simplemente clic clic derecho y desde acá también pueden ponerlo no track mode poner un instrument track y qué es lo que ustedes quieren o un audio track y cuál es el que van a estar relacionando no por ejemplo voy a ponerle ahora un gms y listo no de esta manera ya queda todo muy organizado muy fácil y muy rápido otra de las funciones que yo estoy seguro que les va a cambiar la vida es precisamente el tener una plantilla porque ok esto está excelente para organizarlo y poner colorcitos y todo pero si tienen que estar haciendo esto durante cada uno de los proyectos nuevos se vuelve un poco tedioso y cansado entonces es algo muy importante que tengan una plantilla con la cual ustedes siempre puedan comenzar en este caso por ejemplo si yo le pongo acá nuevos de template pueden ver que yo ya tengo uno que se llama el vice y 10 voy a poner aquí que no quiero guardar esto y como pueden ver de forma predeterminada en cuanto comience el proyecto yo ya tengo aquí mis herramientas de análisis yo ya tengo también acá un patrón de sidechain ya tengo colores tengo diferentes patrones no tengo todo lo que yo necesito para no perder el tiempo en poner colores poner instrumentos efectos que yo utilizo habitualmente todo esto ya está cargado y esto es tan fácil como empezar un proyecto poner cargar todo lo que tú quieres y cuando lo guardes lo vas a guardar dentro de la misma carpeta donde están todos los demás templates si quieres saber un poquito más de cómo crear tus propios templates debo dejar el vídeo por aquí arriba a la derecha pero hay una pequeña diferencia con ese vídeo y eso es que la manera en la cual se hace ahora es directamente desde el general y aquí tú puedes seleccionar cuál va a ser tu template por default y cuál va a ser el proyecto que te va a abrir en cuanto tú le pongas o cuanto abras efe el estudio por primera vez ok así que esto ya lo puedes seleccionar directamente desde aquí antes de continuar recuerda si te está gustando el vídeo suscríbete y activa la campanita de notificaciones así no te perderás ninguno de los próximos vídeos y cursos además te invito a visitar mi página oficial all by music.com donde puedes encontrar samples presets plantillas cursos mis servicios de mezcla masterización clases personales y mucho más ok vamos a dejar la personalización y la organización por un lado y esta vez vamos a enfocarnos en otra cosa y eso es para que tu música suene todavía más orgánica suene más realista suene mejor en general y eso es la humanización hay formas muy fáciles y rápidas de hacer humanización dentro de fe el estudio y una de ellas es precisamente la herramienta de rasgueo o de strom por ejemplo aquí voy a clonar este es un atajo de teclado igual extra es con shift dan clic lo que tengan seleccionado pueden duplicarlo no pues puse estos arreglos completamente al azar y lo que pasa es que para que algo suene más realista no tiene que estar todo al mismo tiempo para eso lo que vamos a hacer es seleccionar todo control a o pueden dar simplemente control y clic y vamos a ir acá donde dice strom el strom lo que hace es como pueden ver está desplazando ligeramente el inicio de las notas y para que no todo suene robótico empezando siempre al mismo tiempo ok y no lo tienen que mover de manera manual pueden hacer esa humanización en el inicio de las notas y también incluso en el final de las notas y pueden ver cómo cambia el final pueden cambiar la atención es decir que tanto va a estar de separado no las primeras notas de las últimas y también pueden incluso variar el velocity pero si quieren variar variar el velocity todavía de una manera mucho más orgánica o más aleatoria aparte del strom lo que vamos a hacer es aquí el random ice apague en esta sección si es que la tienen abierta y aquí donde dice levels van a seleccionar el velocity y dependiendo de lo que ustedes le pongan va a variar al azar el velocity de cada una de las notas y pueden cambiar también aquí la semilla ok ahí está la van a aceptar y con esto de manera muy fácil y muy rápida ya crearon algo de humanización en todo su composición una de las cosas que hay que tener en cuenta eso sí es que si van a hacer el strom para que funcione todas las notas deben de empezar al mismo tiempo por ejemplo si yo aquí un acorde muy largo y por ejemplo este voy a adelantar no está comenzando exactamente con las demás cuando yo le quiera dar aquí al strom van a ver que precisamente esa nota no se ve tan afectada y de hecho aquí me creo un corte adicional que no es lo que yo quería hacer ok así que para que se eviten problemas y el strom lo reconozca todas las notas deben de comenzar exactamente al mismo tiempo así este siguiente tip para mí cuando lo descubrí fue como un cambio por completo en la forma en la cual utilizó el estudio y eso es algo tan simple como un atajo de teclado alt y clic ustedes van a decir ok y eso que tiene de especial pues bien cuando ustedes le dan clic por ejemplo a algo que en este caso son los botones de mute ok es el solo lo enciende si lo apagas ok pero si lo haces con alt aquí van a poder ver como todo lo que esté agrupado tanto en el playlist como también en el mezclador no por ejemplo aquí vamos a ponerle batería que pueden ver como de una manera muy fácil y muy rápida estoy silenciando todo y solamente me quedo con este grupo así que si ustedes combinan el crear grupos con el alt clic esto es bastante útil y además combinado el mezclador y el playlist porque funcionan ligeramente diferente por ejemplo aquí en el mezclador si yo doy alt y clic pueden ver que al hacerlo una vez pongo en solo todo lo que esté canalizado hacia acá no en este caso la batería recibe de el bus clap snare y además recibe de estas otras percusiones ok pero si le vuelvo a dar clic pueden ver que otra vez se enciende todo pero si yo quisiera mutear solamente todo esto o todos estos canales bueno puedo si ya lo tengo aquí yo todo organizado le puedo dar clic así nada más pero aquí también puedo hacerlo de esa manera si yo le doy alt y clic pueden ver que estoy muteando únicamente ese grupo y todo lo demás lo dejó encendido o lo puedo hacer al revés y luego le vuelvo a dar no al clic y si pongo además control alt y clic ahora funciona como en el mezclador que hago un solo de esto y todo lo demás lo estoy silenciando esto para mí es mucho muy útil muy fácil muy rápido porque puedo aislar diferentes secciones del track y poderlo mezclar más fácil por ejemplo a quiero mezclar únicamente la batería pues bueno si yo ya me cree un grupo de batería en el playlist habiendo hecho mi propia plantilla etcétera pues bueno alt y clic ok o quiero escuchar solamente un efecto o quiero ver si algún canal está recibiendo una señal a partir del otro no por ejemplo quiero ver a cuáles son los que están encaminados a este bus a pues al clic no y ahí está ok por ejemplo bus effects no ahí está o bus mezcla no ahí puedo verlo este atajo de teclado la verdad es que cambió mi forma con la cual trabaje antes y después en el estudio este tipo me ha quitado muchos dolores de cabeza sobre todo sobre todo con proyectos ajenos o míos que ya son viejos y que están muy desorganizados y eso es para encontrar un audio clip o un patrón o un clip de automatización perdido dentro de todo tu playlist no sobre todo en proyectos ya muy complejos lo único que tienen que hacer es dar aquí en este caso clic derecho y donde dice select in playlist de esa manera te va a resaltar en rojo donde o todas las ubicaciones donde se hayan puesto este en este caso este patrón o puede ser también un estando en este caso un clip de audio aquí puedo ver que solamente aparece una vez si no aparece ninguna vez entonces no te va a seleccionar nadie lo podrías borrar porque tal vez no está siendo utilizado entonces esta herramienta la verdad es que puede ser algo muy sencillo pero cuando tienen proyectos muy complejos esto te quita un dolor de cabeza impresionante y hablando de encontrar cosas que no sabemos ni a qué pertenecen una de las cosas más habituales es ok tengo un clip de automatización pero no sé lo que está controlando ese clip de automatización y esa fue una de las actualizaciones más recientes de el estudio así que necesitas tener la 20.8 si no mal recuerdo o más reciente para que esto funcione y eso es que por ejemplo tengo este clip de automatización y yo no sé qué es lo que está controlando entonces le vamos a dar doble clic al clip de automatización para que se habla se abra aquí toda la zona de control y hay este botoncito que dice animar cuál es el objetivo de ese clip de automatización ok entonces aquí ya me abrió el plugin y el control que está manipulando este clip de automatización así ya no tengo que estar abriendo todo y viendo ni cómo se llama ni dónde está con esta opción muy fácil y muy rápido puede encontrar qué es lo que está controlando un clip de automatización otra herramienta que yo creo que a veces no se suele utilizar lo suficiente y eso es para crear diferentes variaciones en tus arreglos musicales ese es el make unique y es que cuando estamos dando variaciones a veces podemos querer hacer algún corte podemos querer hacer algo un poquito más complejo digamos por ejemplo esta sección y digamos que para esto yo quisiera hacer algo más diferente no solamente un silencio o no solamente un rol o algo así un poco más fácil sino que yo quiero hacer algo distinto pues bueno no tengo que crear ni siquiera un patrón nuevo solamente tengo que partir de este mismo le doy aquí make unique es un patrón distinto utilizando el otro tip anterior podemos ver que efectivamente ya no aparece en ninguna otra parte de todo el proyecto y este yo lo puedo modificar a mi antojo vamos a decir ahora que por ejemplo yo quiero hacer un par de notas adicionales que tengan un volumen distinto y con un panorama diferente ahí está ok ya hice una variación muy rápida sin tener que meterme a crear nuevos patrones o empezar algo desde cero con el make unique ustedes pueden hacer cosas muy interesantes y ahí les va otro tip esto lo pueden hacer para clips de audio lo pueden hacer también para clips de automatización eso es algo también importante en el caso de los clips de audio no por ejemplo digamos que algo que suelo usarlo bastante es que me pasa con la vocal a veces una parte muy específica de la vocal quedó muy abajo o muy arriba lo que hago es cortarlo no con la con esta herramienta digamos aquí y acá lo hago unique y a esa parte nada más en específico le bajo un poquito el volumen o le subo algo el volumen o arreglo ligeramente el panorama así no estoy alterando nada de la cadena de efectos dentro del mezclador y nada más o suponiendo que hay un clip de automatización o por ejemplo en este caso que queremos que se esté repitiendo muchas veces pero una de las repeticiones quiero que sea ligeramente distinta en lugar de volver a dibujar todo lo que puedo hacer es hacer un make unique y hago esa modificación que por ejemplo así solamente para que vean que efectivamente está funcionando vamos a localizarlo ahí está y ver cómo funciona ahora hay que tener un poquito de cuidado con esto porque aquí qué es lo que está pasando es como si yo tuviera dos clips de automatizaciones y los dos están controlando a la misma cosa si yo le doy aquí clic derecho y yo lo llego a cambiar desde acá uno de los dos se va a quedar sin servir porque aquí según dice que está controlando lo que está siendo controlado por el x no por la copia ok así que cuando hagan clips de automatización tengan cuidado de no cambiarlo después manualmente desde acá porque si no van a crear hay un pequeño conflicto pero bueno aparte de eso el medio ni que es una herramienta muy potente otra herramienta que les va a ayudar a mejorar sus ediciones o sus producciones es este que está aquí arriba el ciclos y no queda siempre muy claro de exactamente qué es lo que hace pero con este ejemplo yo creo que lo van a poder visualizar muy fácil si estoy editando un archivo de audio y por ejemplo le doy aquí cortar voy a ponerle con shift para que el corte sea vertical muy fácil si esto está apagado yo suelto el clic acá y fíjense que lo cortó acá que exactamente es donde yo le di el clic y ahí está haciendo el corte sin ningún problema pero si yo le activo el ciclos y quiero hacer el mismo corte fíjense que lo está desplazando hacia atrás ok vamos a ponerle aquí ahí lo está desplazando hacia adelante vamos a intentar acá hacia adelante este sí lo dejo ahí ok y así podemos ir experimentando qué significa esto cuando está el ciclos encendido va a buscar el punto óptimo en el cual va a ser el corte de tal manera que si yo comienzo no me va a generar ningún problema al momento de reproducir como que haya algún clic o algún ruido extraño eso es lo que hace el ciclos busca un punto específico y eso funciona mucho si ustedes están trabajando con archivos de audio definitivamente traten de tenerlo siempre encendido si van a usar muchos audio clips otra de las cosas que yo creo que la verdad es que la gente utiliza muy poco son los precomputed effects y la pestaña de miscelánea settings o de instrument settings y es que si tú cargas un sonido tal y como viene por ejemplo voy a poner un efecto de sonido no sé esto por ejemplo puede que muchos así tal y como suena esta cosa no les sirva o no les guste qué es lo que están escuchando pero con toda esta sección de aquí de precomputed effects podemos transformar los sonidos de una manera completamente distinta y hacer que esto de un solo sonido sacar infinidad de variaciones no por ejemplo podemos ponerlo en reversa eso ya sería un cambio bastante evidente otro podemos utilizar los puntos de corte de inicio y de final o por ejemplo quedarme nada más con esta parte podemos hacer que esto se repita en un loop y que esté ahí repitiendo el tiempo que nosotros necesitemos podemos cambiar el tono podemos cambiarle aquí como donación de anillo que podemos estirar lo podemos multiplicar lo vamos a ponerle el crossfade hoy se termina convirtiendo casi en un bajo y si además a todo esto le combinamos las herramientas que tenemos de envolventes de lfos y todo lo que nos da aquí el instrument settings y los filtros la verdad es que eso son opciones increíblemente poderosas que están ahí todo el tiempo y que casi nadie utiliza así que se los dejo ahí si quieren aprender un poco más de cómo utilizarlos de una manera correcta sobre todo esta sección los invito a que ven el curso diseño de sonido que está por aquí arriba a la derecha para que puedan conocer qué son las envolventes que son los lfos que son los filtros y todo esto para que le saquen el máximo provecho otra de las cosas que estoy seguro que les va a salvar la vida a más de uno eso es que de repente tocaron alguna melodía que les gustó y luego no saben ni siquiera qué fue lo que tocaron porque estaban improvisando pues bueno pueden rescatar todo eso como van a ir a la parte de aquí arriba donde dice tools luego donde dice dump score log to select pattern y pueden seleccionar el tiempo en el cual estuvo salvando esto por ejemplo vamos a ponerle dos minutos ok y vamos a ponerle en este caso si queremos que dice que no está vacío este patrón ok si queremos combinar lo que acabamos de lo que tenemos aquí con lo que vamos a rescatar vamos a para evitarlo vamos a ponerlo aquí en un patrón nuevo vamos a poner los últimos dos minutos ok y ahí podemos ver todo lo que tocamos en los últimos dos minutos vamos a reproducirlo ok que fue esa melodía que estuve improvisando prácticamente sin darme cuenta y ahí lo pueden rescatar esto yo creo que más de uno les va a funcionar cuando tocaron algo por accidente o mientras improvisaron y lo pueden continuar si es que les gustó ya para terminar creo que uno de los tips que nunca puedo dejar de recordárselos es que definitivamente les va a salvar la vida es el backup hacer las copias de respaldo ustedes se van aquí a settings con f10 y luego entramos a donde dice file aquí podemos ponerle que esté haciendo copias auto guardado cada cinco minutos esto siempre les va a ayudar porque a veces hacen modificaciones y ya no les gusta y quieren regresar a lo que tenían antes pueden utilizar los backup están todos los backup acá y además también les va a ayudar a tener diferentes versiones de lo que hayan hecho de repente pueden hacer que uno de esos backup se convierta en otro proyecto por completo distinto a lo que ya tienen ahora o incluso también algo que puede pasar bastante a menudo es que el menú de restaurar les puede salvar la vida si es que alguno de sus proyectos es corrupto si quieren saber algo más al respecto se los voy a dejar aquí arriba a la derecha donde les digo cómo pueden rescatar esos flp es que de repente son corruptos y ya no los pueden abrir o de repente lo abren y se cierra ok con ese vídeo van a poder saber cómo rescatar esos proyectos